Bueno, pues yo en esta película lo que he hecho ha sido una vez que Goma Espuma me dio la adaptación del guión, le eché un vistazo para ver si la medida era correcta de las frases, porque eso solemos hacerlo, y después he elegido las voces de los personajes, de los distintos personajes, en función de la personalidad que yo quería o que yo creo que tienen esos personajes, es un poco lo que he hecho. Lo primero que hago para seleccionar estos actores, los actores de doblaje en esta película y en cualquiera, es un poco que me den la personalidad que yo quiero y que se adapten, porque en el fondo somos unos imitadores. Realmente en la animación a veces puedes hacer una creación, porque se puede hacer una creación respecto a lo que ya estaba hecho, pero siempre marcando esas pautas que tienen ellos, si la voz por ejemplo de Babs es muy infantil, yo no puedo cambiarla o no debo cambiarla. Y bueno, entonces estas actrices, concretamente porque son gallinas, Ramón Langa que hace el gallo Rocky, yo creo que me dan esa personalidad y se traslada muy bien el sentido de la película y la forma original. Esta película, no hay que olvidar que está doblada en la versión original por actores americanos muy conocidos como son Mel Gibson, Miranda Richardson, etc. Entonces, el público americano reconoce esas voces en los personajes, aquí debíamos hacer algo parecido, con lo cual la selección fue un poco más difícil porque tenían que ser voces muy peculiares que el público reconozca. Entonces, por ejemplo, Rocky, Mel Gibson en este caso lo va a doblar Ramón Langa porque es una voz muy conocida y el público lo va a identificar. Luego están las voces de la serie también Ally McBeal que están ahora muy de moda, entonces el público también identifica y realmente, curiosamente, se parecen mucho al original, que eso además ha sido una cosa muy curiosa y que en principio dices, ¿se va a parecer? Pues sí se parece y, bueno, yo creo que el resultado va a ser muy, muy bueno. Y, entonces, aquí aparecían dos ratones que son muy simpáticos, que los doblan goma espuma y, entonces, las respuestas son muy rápidas, muy ingeniosas, con lo cual ellos eran, yo creo que los apropiados porque cuando uno responde a veces incluso puede improvisar mínimamente porque el guión ya está reflejado, ¿no? pero que se dan muy bien la respuesta y, entonces, eso el público va a notar que están muy compenetrados. ¿Has estado de puente, eh? Uh-huh. Ay. Espera, 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 espera. Sí. Esa, ese, en, en, en has estado de puente, agudízalo un poco. Un pelín más, vale. Un pelín, porque ahí demostramos que ella es más inocente, más, ¿te parece? Vale, vale. Sí, 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 sí. Vamos allá. Muy bien. Venga, cuando queráis. Buenos días, Ginger. Muy bien. No hemos intentado no intentar escaparnos. Pues es. A lo mejor no estaría vacío si hubiera pasado más tiempo poniendo y menos tiempo escapando. Como una forma de reflejar la situación en este momento. Sí. Ah, y lo de Edwina. Sí. ¿Cuántos nidos vacíos no necesitamos? Pues son dos personajes secundarios, pero en cambio fundamentales para la historia que cuenta la película. Son dos mangutas, dos raterillos que lo que hacen es conseguir todo lo que necesitan las gallinas para huir del campo, vamos, de la granja donde están. Tiene razón Juan Luis en que son personajes que aunque salen poco, salen, pero que aunque no salen demasiado, cuando salen sí son fundamentales para la trama. Y sobre todo yo creo que tienen que ver mucho físicamente con nosotros, ¿no? Por la cara del ratón. Sí. Hombre, yo creo que los ratones nuestros tienen algo que es muy nuestro, que es que Juan Luis y yo cuando trabajamos vamos como muy contrachapeados. Parece que uno empieza una frase y el otro ya sabe de qué vas y te responde, ¿no? Entonces hay como un pique, yo no sé si se llama lo intelectual o de todo a cien, no lo sé, pero hay un pique a la hora de hablar, ¿no? Los ratones originales tenían sus diálogos correctos, pero eran dos personas independientes, ¿no? No había quizá esa interacción, digo, en el diálogo, ¿no? A la hora de trabajar juntos y eso se lo han inventado los que han hecho la plastilina, nosotros no tenemos nada que hacer. Pero a la hora de hablar cada uno tenía su frase muy independiente, ¿no? Uno decía una cosa y otra otra cosa, ¿no? Y aquí yo creo que está ligado, ¿no? Sobre todo en los juegos de palabras con los huevos y tal. Yo creo que hay bastante gomas pumas en eso. Y no ha sido muy difícil, entre otras cosas, porque los dibujos animados o estos personajes de plastilina no son personas. Entonces, te permite más flexibilidad a la hora de doblar, ¿no? Y luego, como nosotros improvisamos mucho, incluso hemos improvisado en el doblaje, pues no vas con un texto estricto. Entonces, si ves que no encaja una frase, pues la cortas o la alargas a tu bola. Metes una palabra que no estaba o la sacas, ¿no? No, la respuesta es muy larga que la voy a recordar, Jorge. Vale. Para dibujo animado, para animación, porque son plastilina, es la primera vez que adaptamos. Y, hombre, ahí tiene una ventaja, y es que se supone que es para un público infantil, con lo cual puede ser muy absurdo, porque a los niños les gusta mucho el absurdo. Y la desventaja es que es para un público infantil, y tienes que ser muy clarito, porque si no, los niños no saben dónde te hablan, ¿no? Y luego, no te puedes permitir licencias que te podrías permitir si fuera para adultos, ¿no? O decir culo, ya. Culo o... Traemos de todo y regalamos peine con este maravilloso juego de té. ¡Mira qué pedraza de joya! Oh, este precioso artefacto, cortefacto, cuchillo de corta, cuchillo que pincha, que se lo incrusto ya a usted en la cresta, y le queda como una dama. ¡Francés total! Mire, vale para dos sombreros, para bodas y para bautizos. Le queda a usted como una señora, como una sílfide, como una... ¡Una foca! Traemos de todo y regalamos peine con este juego de té artesanal. ¡Mira qué pedraza de joya! Oh, este precioso artefacto, recién traído de los mejores gallineros de París. Se le incrusta a usted en la cruesta y parece usted una francesa. ¡Vualá! ¡Francés total! Mire, vale usted gorro, para bodas, para bautizos. Parece usted una actriz, una diva. ¡Una foca! Traemos de todo y regalamos peine con este juego de té artesanal. ¡Mira qué pedrazo de joya! O este precioso artefacto, que es la última moda en los mejores gallineros de París. Se le incrusta a usted en la cresta, basta con colocarlo así y como dicen las gallinas francesas, prego. ¡Francés total! Son dos sombreros en uno, para bodas, para bautizos. Señora, parece usted una diva, una actriz. ¡Una foca! ¡Francés total! ¡Francés total! ¡Francés total! ¡Francés total! Hola, soy Ginger, la gallina protagonista de la película Evasión en la granja. Y estoy aquí para que os animéis a ver la película, porque es una maravilla y os vais a divertir muchísimo. Bueno, yo creo que Ginger es la heroína de la película, de alguna forma. Ella es una luchadora por la libertad, por la dignidad de todas las gallinas. y no solamente tiene que luchar contra los elementos o contra los granjeros y las máquinas que quieren convertirlas en comida, sino que tiene que luchar también contra la inercia o el conformismo de sus compañeras, que están más resignadas con su destino. Bueno, yo lo que procuro normalmente es siempre, como decimos nosotros, pegarme al original. Lo que me da el original, en este caso la voz y lo que te dan las caras y las expresiones. En realidad nuestra labor es esa, no es aportar cosas nuevas, sino es una labor un poco de mimetismo y de eso de conseguir ser lo más fieles posibles a lo que es el original. La diferencia entre una película convencional y una película de animación, para mí la animación es más difícil en cuanto a referencias. Una cara siempre te da muchos más matices, te da más datos, en una palabra. La animación es más difícil, porque muchas veces solamente ya para buscarte entre todo el cúmulo ese de gallinas, ya te ves. Yo creo que la película puede verla a todo tipo de público. Tanto un público infantil, porque es divertida de ver, y un público adulto porque también lanza otro mensaje. Es el que hablábamos de los valores y de lo que es importante en la vida, de mantener la dignidad y la libertad. O sea, yo creo que es un poco para todos los públicos. ¡Oh, no! ¡Edwina! ¡Banti, ¿por qué no le has dado alguno tuyo? ¡No! Tenemos que salir de aquí. Me lo he pasado pirata, Babs. Vuelvo de la celda de aislamiento. ¡Oh, no! ¡Orden! 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 ¡Callaos un momento! ¿Podéis guardar un poco de silencio? ¡Oh, por favor! Solo quiero deciros que... ¡Silencio! ¡Queremos esto! ¡Necesitamos esto! ¿Lo conseguiréis? Aquí solo tenemos pienso. Hola, soy Banti. Aquí me tenéis. Una ponedora total. Esta mañana he puesto cinco huevos con tres yemas cada uno. Me lo paso bien. Pero la verdad es que Ginger me exaspera a veces. No toma decisiones. No toma decisiones. No es rápida. Nos han descolocado el gallinero. Pues mi personaje es Banti y tiene mucho carácter. Es bastante individualista y a veces está bastante quemada por la falta de productividad de las demás, por el caos, por la actitud de Ginger. Y es muy directa, muy lanzada. Yo creo que más que mi voz es... Mi voz aporta el carácter, pero lo fundamental no es la voz, sino la interpretación. Entonces, lo fundamental en este trabajo es la capacidad para interpretar, para dar vida a ese personaje en concreto, a los matices, a cómo es. Entonces, la voz es el medio por el que llega el espectador, ¿no? Pero, fundamentalmente, detrás hay un actor que tiene que tener esa capacidad de interpretar y de hacer creíble lo que le toque ese día de trabajo, ¿no? Pues mi interpretación creo que aporta la contundencia que tiene Banti. El carácter, a mí me gustan mucho los personajes fuertes con carácter y siempre me han gustado cuando he hecho teatro. Y creo que le aporto eso, ¿no? Esa especie de cosa terrena que tiene ella de aquí estoy, de fuerza. A la vez, el matiz que también tiene Banti un poco tragicómico, divertido, que cuando pierde un poco los nervios o el momento en el que está bailando salsa es muy divertido, que se descoloca, de repente, de esa especie de autoridad se descoloca y empieza a bailar y ¡azúcar! Entonces, pues creo que hay que ir a ver esta película, primero por el contenido, que está muy bien. Es algo nuevo. Yo lo que he podido captar haciéndola es que tiene un ritmo y visualmente es muy rica y muy interesante, un ritmo muy ágil, el hecho de ver este tipo de técnica, que también es novedoso, y luego el contenido es muy interesante. Yo he puesto cinco esta mañana. Además, uno de dos yemas. Chúpate esa. Yo he puesto cinco esta mañana. Además, uno de dos yemas. Chúpate esa. A lo mejor no estaría vacío si hubiera pasado más tiempo poniendo y menos tiempo escapando. Muy bien. ¿Lo estáis viendo? Se está favoreando como un... ¡Santo cielo! ¿Qué me pasa? ¡Sí! ¡Lo noto! ¡Azúcar! Hola, soy Babs. Estaba aquí en el gallinero haciendo punto y he pensado, voy a salir un poco fuera del gallinero a ver qué hay. Y bueno, todo lo que estoy viendo me está dejando de un aire. Bueno, pues mi personaje se llama Babs y de todas las gallinas del corral, pues es la más ingenua, la más buena. Bueno, ella siempre está en una nube. Siempre vive en un mundo aparte, al del resto, y me parece que no se entera de nada. Siempre está haciendo punto. Es como la típica gallina, la típica madre o la típica abuelita de toda la vida. Y eso muy inocente, muy mona ella, ¿no? A este personaje, como te he dicho antes, Babs es una gallina dulce e inocente. Está siempre en una nube. Nunca se entera de lo que está pasando. O sea, se está produciendo en la granja una evasión y ella está como a su aire, ¿no? Entonces, lógicamente, igual que con las personas, igual que si tú te encuentras una persona por ahí que es dura, tajante, nunca te la encontrarás con una voz de pito. Siempre parece como que la misma energía te lleva a imponer la voz, ¿no? Entonces, una persona así, que bueno, que está, que todo es muy bonito, todo le parece precioso. O la gente la encierran y ella piensa que, ah, no he salido de vacaciones, eh, qué bonito, ¿no? Lógicamente, la voz se te va subiendo sin darte cuenta, ¿sabes? Se te va subiendo un poquito a la nariz, se te va subiendo un poco arriba. Pero más que la voz, yo creo que es la intención, ¿sabes? La intención y la interpretación del carácter que le estás dando a ese personaje. Entonces, claro, eso te hace poner, pues es una voz mucho más inocente y mucho más dulce, ¿sabes? Muy bien. Yo creo que esta película, sobre todo además para los niños, en esta época en la que a lo mejor estoy haciendo, repitiendo un poco lo que he dicho anteriormente, ¿no? Pero estamos viviendo una época en la que realmente es cierto, ¿no? La gente parece como que a todos nos da igual todo lo que suceda en el mundo. Hay una serie de gente que se aprovecha de que a todos nos da igual lo que suceda y por eso hacen lo que hacen. Entonces, esta película está bien que a los niños desde pequeñitos se les enseñe a que uno tiene que luchar por lo que realmente quieren en la vida. No por lo que le den, no por lo que le digan, no, mira, tú estás aquí y tienes que poner huevos porque eres una gallina. Y además eres un cobarde, ¿no? Hay un símil ahí entre gallina y cobarde. No. Está muy bien que a los niños les enseñen a que ni son cobardes ni son gallinas y que uno tiene que luchar por lo que realmente quieren en la vida. Buenos días, Ginger. ¿Has estado de puente? Ay, a todos nos gusta estar solas a veces, ¿verdad? Buenos días, Ginger. ¿Has estado de puente? A todas nos gusta estar solas a veces, ¿verdad? Ay, a todas nos gusta estar solas a veces, ¿verdad? A todas nos gusta estar solas a veces, ¿verdad? Y eso es. Y eso es.